de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que hay cuentas en Twitter, arroba efecto guiomba financiero y la de este servidor, arroba ferma al donado número 15. Es el momento de poner atención a porque vienen las breves y Larisa Mendoza Larisa. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos con atención. Esta semana, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Juan Manuel Santos, y Perú, Ollanta Humala, firmaron el protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es desgrabar los aranceles de las mercancías que comercian estas naciones entre sí. Dicho acuerdo, que deberá ser ratificado por los congresos de los cuatro países, contempla la eliminación inmediata de la totalidad de aranceles al 92% de los productos y servicios que se negocian entre ellos. Un 7% se desgrabará en el corto y mediano plazo y el 1% restante será a largo plazo, es decir, entre 5 y 17 años. Garantiza el acceso al comercio electrónico, inversiones, compras públicas y un mecanismo de solución de controversias. Asimismo, contiene disciplinas en acceso a mercado de bienes, facilitación del comercio y cooperación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, servicios financieros, marítimos, de telecomunicaciones y comercio transfronterizo de servicios. Esta semana se dio la primera comparecencia de la nueva presidenta de la Reserva estadounidense, Janet Yellen, ante el Congreso de su país, específicamente ante el Comité de Banca del Senado. La primera mujer en dirigir el banco central más importante del mundo, reiteró la postura de las autoridades monetarias de mantener bajas las tasas de interés por un tiempo más hasta no tener más datos que confirmen una recuperación más sólida de la economía y del mercado laboral. La presidenta Yellen hizo comentarios sobre la volatilidad que vive el mercado, la salida del programa de estímulos y el estado general de su economía, mismo que inyectó dinamismo en varias bolsas alrededor del mundo. El gigante coreano de tecnología anunció el pasado martes que el Galaxy S5 será develado el próximo 24 de febrero durante el Mobile World Congress de Barcelona. La entrada escena del smartphone insignia supone un nuevo asalto contra su gran rival, el iPhone 5S de Apple, con el que colidera el mercado y las innovaciones en teléfonos de gama alta. Luego de darse la noticia vía Twitter, Samsung también envió un determinado número de invitaciones para el evento, que por cierto fueron hechas de un material imitación piel que da a pensar que el acabado del equipo en su parte trasera irá en línea con el Galaxy Note 3 y las últimas tabletas fabricadas. Por ahora se especula que el nuevo dispositivo tendrá una interfaz renovada, una pantalla Super AMOLED y reconocimiento del usuario con sistemas biométricos. Todo se sabrá dentro de dos semanas. Sigue la guerra tecnológica. Este es el caso de Sony, que está a punto de salir al mercado por la gran competencia de teléfonos inteligentes y de tabletas. Sony, que tenía a su cargo la línea Bio, pidió al fondo de inversión Japan Industrial Partners vender su división de computadoras personales. Ésta crearía una nueva empresa para hacerse cargo de las operaciones de Bio en Japón. Las ventas de PCs tradicionales han bajado mucho debido a la popularidad que han ganado tanto las tabletas como los teléfonos inteligentes. Se pronostica que estas ventas en todo el mundo alcanzarán un total de 278 millones de unidades en este año y un 7% más bajo que en el 2013, según datos de la firma de investigación Garner. Por cierto, les quiero comentar que Bill Gates no sólo es el creador de Microsoft y el hombre más rico del mundo con una fortuna de 79 mil millones de dólares. También posee una fundación enfocada a resolver problemas sanitarios y educativos en el mundo y tiene un presupuesto anual de 4 mil millones de dólares. La fundación de Gates investiga una vacuna para la malaria y está concentrada en ayudar a la humanidad. A pesar de que el padre de Microsoft confirmó en varias ocasiones que su sueño ideal era ver una PC en cada escritorio, no tiene la misma visión sobre los desafíos tecnológicos. Ahora su prioridad es mejorar la vida de las personas y sobre todo apoyar a la supervivencia de los niños y sus recursos alimenticios. Hasta aquí las breves, Fernando. Nos vemos la próxima. Gracias, Larisa. Sin suficiencia presupuestaria, escenarios a medio terminar y un déficit en términos de infraestructura, Brasil va a una cita impostergable, la Copa del Mundo. Años atrás, Brasil fue elegido para albergar la Copa del Mundo del 2014, como los Juegos Olímpicos de 2016. La idea de su entonces presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, era mostrarle al mundo entero su nuevo y poderoso músculo económico. Sin embargo, a unos meses del primero de estos eventos, su fortaleza financiera parece tambalearse, al igual que su infraestructura. Tal parece que no alcanzarán a concluir todas las obras proyectadas. La tarea de Brasil para tener listos sus aeropuertos antes de comenzar la justa mundialista luce difícil. El gobierno destinó 2.700 millones de dólares para ampliar la capacidad. 10 de los 20 aeropuertos más importantes no pueden operar un número de vuelos mayor al promedio diario debido a las limitaciones de espacio en las terminales. Aunque se preveía que las remodelaciones necesarias terminarían hace un año, ahora se calcula que se retrasen hasta un mes antes de iniciar el evento. La situación se complica cuando se dimensionan los dos eventos deportivos más importantes del planeta. Como ejemplo, cuando México se mida contra el anfitrión en la ciudad de Fortaleza, se espera que unos 100 aviones aterricen y despeguen ese mismo día de la ciudad, cuando su aeropuerto no tiene espacio para operar la mitad de esos vuelos. Pero esta situación no solo se da en los aeropuertos, sino en la capacidad hotelera. Hasta el momento, los organizadores no han asegurado que brindarán un número de habitaciones suficientes para los cientos de miles de turistas que lleguen a Brasil. En cuanto a sus estadios, ha habido retrasos que en su mayoría se están solventando, excepto uno del estadio de Curitiba. Este recinto mundialista estaba considerado para ser el primero en terminarse, pero los retrasos han obligado a los organizadores y a la propia FIFA a plantearse la posibilidad de retirarle la sede, ya que la fecha límite para concluir las obras es el próximo 18 de febrero. En resumen, todo este complicado panorama sigue encendiendo focos rojos sobre la mayor economía de Latinoamérica, que no atraviesa su mejor momento. Para Efecto Financiero, Leonardo Torija Cervantes. Llegamos a la parte final de esta emisión. Mi nombre es Fernando Maldonado y mucho agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!